Es que, pa' gente, ¿cómo estás? Porque soy muy bien, o sea... Infamous, así que vamos a darle duelo en el first light, ya tú sabes, eh, mamá, ven. Sí. Con los Akulán fuera del camino, Shane pone la mirada en el jefe de policía con la esperanza de amedrentarlo y lograr algún tipo de trato. Me prometió que si yo ayudara e hiciera obedientemente todo lo que me dicen, liberaría a Brent. Sabía que era una mentira. Y como aparecería más gente del DUP, en cualquier momento necesitaba un plan B. ¿Y cuál es ese plan? Hola. Fetch, tienes un problema. ¿Tengo un problema? El DUP ha estado deteniendo a mis hombres en todas partes. Si esto continúa, mi grupo quedará reducido al mínimo. Podría faltarme a alguien para cuidar a tu hermano, ¿sabes? Asegurarme de que seas salvo. Tú sabes, me haría feliz enseñarles a tus muchachos a evitar que el DUP los capture. No te faves conmigo ahora. Estos tipos andan detrás de ti, por ti y por tu maldito láser del demonio. Hey, relájate. Yo lo haré. Destruir esos barracones sacará algunos DUP de las calles. Me dará lugar para actuar. Bien. No te olvides de mis muchachos. Claro que no, jefe. Ok, de mucho patricia. Hola, ¿cómo están ustedes? Pasé por un lado y no sé por un lado. Ay, qué bonito. ¡Ah, toma! Hola. Y... ¡Bum! Aquí hay nada de power. Rescata a las sombras de Shane del DUP. Está bien, DUP. Hoy irrumpiré en tu casa. Veremos si te gusta. Oh, si te gusta. A mí me gusta. Ok. Que ya, deja ese jota. Bueno, que ya. ¡Pau! Estos tipos construyen rápido. Bueno. ¡Prisas, corre! ¡En la secundaria conocí chicas más duras que ustedes, chicos! ¡Woo! ¿Están rindiendo? ¡Ah, ya se rindió! ¡Várate! ¡No! 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 Una cheliga Ahora sí vamos a ayudar a seguir a estos niggas Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Qué estás haciendo, amigo? No Te vamos a descartar, eh Ay, ya se rindió tu niggas Vale, tío Como que este juego está centrado en hacerlo todo el bien, ¿no? Ya que existe el karma, ¿no? Que puede ser bueno o malo y... Esta compañía se centra en lo bueno Porque... Están tratando de cold, mató a los conductores Y... ¿Qué pasa? Mató a los conductores Pero algunos sobrevivieron Pero esto pasó temporalmente Que todos los conductores murieron Y las personas acá Yeah, 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 yeah Pero... Los conductores han regresado todo el bien Bueno, bebitos A correr What? Bien, Tex Asnos Sus bestias fueron devueltas a su hábitat natural Oh, eres una pequeña servidora tan buena y fiel ¿Sabes? Me interesas una recompensa ¿Fetch? ¡Brent! ¿Dónde te tiene? Ah, no lo sé Pero olvídate de mí Vete de la ciudad antes de que el D.O.P. te atrape ¿Lo ves, cariño? Si te portas bien contigo, tienes un poco de Brent Pero si me contradijes, te quito un poco de Brent ¿No ves una oreja? ¿No ves una oreja? No te lo pongo uniente La dama es coge Fue completada con su influencia del conductor No, no te voy No me voy a ir, carnal Hasta que te salve Hola Ay, gato, madre Asusta Lo siento, pero lo conozco Nunca dejará ir a Brent No si tienes algo que desea ¿Lo dices por experiencia? Mira Quiero ayudar Pero debe quedar entre nosotros, ¿de acuerdo? Ve a la parte media del Science Center Te explicaré allí Ok Parece que tenemos una MIGGI Vengas amigo, vamos Vete, vamos a llegar a verte Ya, 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 ya Ok, sí, sí, sí Todo de la presa, todo de la presa Sí, ahí está Trabajas con Jenny para invitar con la MIGGI Ok Jenny, ¿estás aquí? ¿Qué sucede? Enviaré un programa a tu teléfono ¿Ves la aplicación de video inalámbrico? Pruébala ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Pusa la cámara, dispositivo, rematame, pregame! ¿Qué es esto? Es la señal en vivo de un dispositivo ¿El diablo, qué es eso? ¿El diablo, qué es eso? Jane está por obtener acceso completo a estas cosas Sigue sobornando policías ¿Entonces? Entonces, si quieres buscar a tu hermano Sin que Jane te arrastree Mejor encuentra y destruye estos dispositivos a control remoto ¿Por qué me… ayudas? Porque los dos estábamos enfermos Cuando el traficante se lleva a esa chica estoy atrapada en el mundo de jane pero tú no tienes que estar lo que bueno que el movimiento no me da náuseas por dios que no lo estoy controlando estamos solo estoy acostado en el mundo de los opositorios con todos estos remontos de la policia gracias gracias otra vez gracias que amabas son eh que amabas son dónde está esa cosa espero que eso haya sido caro lo fue en serio cuesta como noventa mil cada unidad y hay otra en spruce y la tercera no se van corriendo puedes encontrar el segundo redactivo estas cosas llegan a cualquier parte si jane obtuviera uno podría seguir tus pasos día y noche nunca te acercarías a tu hermano me convencí destruyamos todo esto ahí está ya te vi ya te vi no te he visto te tengo bastarda eh que quieres Parece que la policía acaba de poner a otro en línea. Se mueve un poco más rápido que los demás, por lo que podría resultarse más difícil atraparlo. Puedo moverme rápido. Es lo mío. Parece que está Miggy. Es Miggy. Me está llenando. No es un dispositivo remoto. El inocente es la jura. ¿Un helicóptero? ¿De verdad? ¿No sabías que era un helicóptero? Lo siento. Es lo mismo. Parece... No me dices, ¿verdad? El típica mili que tengo. Bye, bye. ¿Qué mierda? No van a morir, no van a hacer. Bye, bye. ¡Que quedes mil! Fett, ¿estás bien? Lo siento tanto. No puedo distinguir los dispositivos remotos del helicóptero. Ah, está bien. No soy yo quien explotó en mil pedazos. Te enviaré el resto de las ubicaciones de dispositivos remotos y podría tener un indicio del lugar en el que Jane tiene tu hermano. Podría. Es suficiente para mí. Jane sigue moviendo prisioneros, pero creo que descubrí su sistema. Quedas oficialmente perdonada por lo del helicóptero. Dime a dónde ir y saldré inmediatamente. Supresión de vigilancia, misión completada, tío. Ok, tenemos que ir a... O sea, en la F. Cuando llegamos, también tenemos que ir a la F. Ok. Ahí volvamos, ¿lo agarré? Ah, por favor. Oh, tenemos que ir a la otra ciudad. Esperar a la ciudad para saber dónde esconde Jane a tu hermano. Jane intenta convencer a la gente de que es uno de los nuevos Akulam poniéndolos buscapleitos en cajas de carga. ¿Eso incluye a mi hermano? Sí, aunque no sé cuál es. Hay cuatro y todas están custodiadas. Una vez que comiences a abrirlas, quizá... Quizá tengas algunos minutos antes de que Jane se entere. Entonces deberé moverme rápido. ¡Gracias! La primera caja está cerca. Hay una comunidad de enviados. Ahí la migue, me está ayudando la migue, ¿eh? Aguas. Acaba con ellos rápido antes de que puedan estar abiertos. Entonces dirígete a la siguiente, corre ahora. Antes de que alguien vea a sus guardias que acabas de aporrear, intentaré bloquear sus comunicaciones. Esto debería darte un poco de tiempo, pero debes moverte. De nada. ¡Neccesario! Ahora te voy para llegar, me digas qué hacer. ...con las actualizaciones de sus tipos. Deben dar aviso de tu estado cada cierta cantidad de minutos. Continúa. Si me atrapan, se preguntará cómo me enteré de las cajas de carga. Podría pensar que estás involucrada. No estaré. Te ayudaré con esto y luego me iré con la conciencia tranquila. ¿La conciencia tranquila? ¿Qué hiciste? Si me compras un trago, en la playa, en algún lugar lejos de aquí me enteré. Jeh. Trato. Oh, te dan estos de acá. Tiempo, por estos pinches de nidos. Espera, a ver. Jenny. ¿Qué hacen estos autos de policía? Acá está lleno de ellos. La policía comenzó hasta el turno doble después de que rajaste con esta base del DUP. Tu amiga eres la enemiga pública número uno. Felicitaciones. Vamos, Brent. Te quiero ver en la próxima caja, por favor. Deboran hasta ahí. No hay nadie aquí dentro. Pues busca la siguiente. Ve. ¿Dónde? Sí, nadie. Dale, pues. ¿Qué quieres? ¿Qué tal, Fetch? ¿Qué planea mi mejor chica? Estoy un poco ocupada ahora. Suenas como si te faltara el aliento. ¿Qué sucede? ¿Me has imaginado cabalgando con el torso de estudo de nuevo? ¿Eh? Ja, ja, ja. ¿En serio no puedo culparte? Uy, tal vez te he cerrado uno de tus ataquesitos de pánico. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Te vas a alburucar y quedar paralizada de nuevo? Los policías me buscan. Debo irme. ¡Debo apurarme! La policía me está acá. Está acá bien GTA. ¿Qué pedo? Quita. ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo, Jenny? No hay nadie aquí dentro. No lo sé. Solo queda una. Tiene que estar ahí. Saboteé la computadora de Jane para descubrir dónde tenía a Brenny. ¿Está bien? Ya. Estoy arriesgando al peñeco por ti. Por favor, ve por él. ¿Debería confiar en la Miggy o no? ¿Debería confiar en la Miggy o no? ¡Yeni está vacía! Esto fue una trampa. Yeni. Me tengo que Jenny no puede atender el teléfono ahora. ¡No le hagas daño! ¿Acaso no creías que notaría la desaparición de todos esos dispositivos remoto de la policía? Pinche insane. La única persona que sabía de eso era Jenny Tuve que ver si aún era parte de mi equipo o no Eso fue gracias a mí, y esto también Por favor, ella es el cerebro Y solo eres un arma láser con el pelo ruso Pasan el teléfono No, demasiado tarde, acaba de irse Aunque, si te apuras, podrías alcanzarla Ok, siga la señal de teléfono de Jenny Amigui Como puedes ver, Fetch Dice lo que Jenny me obligó a hacer Conocía el precio de la traición La pregunta es ¿Tú lo conoces? Mi hermano Matarás a mi hermano Eso es Ahora no dejes que la muerte de Jenny sea en vano Si haces lo que digo y cuando lo diga Tu hermano vivirá Mató a la migui Ni más No la podemos conocer y pues El precio de la rendición ¿Sabes qué? Encuéntrame en la terraza del edificio Pioneer Tenemos que mandar policías A ver, ¿qué quiere este negro? ¿Pues? ¿Haces ser a Mojigui? ¿Soy yo? No, no la fregaste O sea, ¿qué? ¿Qué? No, pues No está bien Ay, ¿por qué está? Intente Viene pasando una señorita Como ya Así que Ahí que te llegamos Ayuda a la llena Reforzando su control Deseado No Bien, Shane Aquí estoy Lo siento, cariño Me distraje un poco Saca tu teléfono y verás El policía que soborné finalmente me dio acceso a sus cámaras Esta es una señal de video en vivo Entonces Es un puñado de policías Sí Y están protegiendo al jefe de policía Un hombre que estoy ansioso por conocer Lamentablemente No con esa clase de séquito No voy a matar a todos esos tipos Solo para que puedas sentarte Los Distraeré Arma un escándalo para que tengan que separarse e investigar Lo que sea, cariño Ahora, si este encuentro tiene el desenlace que yo creo Manejaré ese ato durante los próximos años Lo que significa que tú y tu hermano podrán irse Sale Un escándalo Ok No, 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 no 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 Ahora, lo que sea que estés haciendo Sigue así Los policías se ven inquietos Se están dirigiendo hacia sus autos Continúa haciendo lío El jefe de policía mira a su alrededor Se pregunta dónde fueron todos sus hombres Creo que me presentan Por las dudas Ven conmigo Quiero mi armada No se le da, no se le da Ya casi es hora Mantén a los policías lejos de mí No quiero que me interrumpan Y no te andes con ocurrencias La seguridad de tu hermano depende de mi seguridad No te andes conmigo 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 El jefe está enloqueciendo Terminaremos con este asunto en minutos Ya Fech, dulzura El jefe tiene algo que decirte Pato Tranquila Fech, vamos Solo abandonen mi ciudad ¿Me oíste? Todos tendrán lo que desean ¿Sí? ¿Dónde está mi hermano? Lo tengo en un edificio a menos de tres cuadras De aquí, ahora es tu problema ¿Eso es todo? ¿Oíste al jefe? Tú abandonas el pueblo Y yo estoy hecho, todos contentos Ok, ve a la ubicación de conferencia de Atifar ¿Qué es el padre? ¿Está harta? ¿Está bien guapo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermanito? ¿Dónde está? Hasta hay un chingo ¡Por acá imbécil! ¡Oh! ¿No es aquí donde? A ver ¡Brent! Lo siento cariño Pero el DOP se está acercando demasiado Ahora que tengo al jefe de policía en el bolsillo Eres solo un pequeño y bonito lastre ¡Hija tú! ¿Estás tóxico? ¡Cobarde! Bueno, ¿puedes culparme? Parece que nadie pudo matarte a balazos Cuando salga de aquí Lo sé, querida Por eso debo asegurarme de que no lo hagas Tú me comprendes Cada vez que empezaba a asustarme Pensaba en Brent Él era lo único que me calmaba Me aferraba a un buen recuerdo Ok Brent sabía que si no nos íbamos de la ciudad Yo nunca dejaría las drogas Comenzó a arriesgarse para ganar dinero Quería comprar un bote y escabullirnos hacia Canadá Le dije que parecía una locura Pero cuando volvió a casa con unos dientes menos Me decidí A cortar de manera repentina Estuvo a mi lado en toda esta locura Estoy en deuda con él Es mi hermano Lo amo Nada Me iba detener No hay Tienes No podía ser un trato ¿Cómo podría recuperarlo? Afortunada Disculpa ¿Cómo escapaste de ese túnel? ¿Obtuviste otro poder De ese desvario mental? Bueno, sí Te estaba ocultando algo De nuevo Como sea, te mostraré Solo junta algunos tipos ahí abajo Usaré una para lanzar bomba Ah, sí Ese poder Lo que está queriendo Impresionante ¿Pero por qué me muestras esto ahora? Porque el entrenamiento Está funcionando Me siento bien Dame algo más rudo para luchar Oh, más duro De acuerdo, señorita Walker Sigue las líneas amarillas Y permanece en el medio del pasillo Parece que tienes unos cuantos Conflictos internos El conductor que crea los hologramas de combate Está obsesionado con un videojuego Sobre demonios No soy fanática de la estética Pero por cuestiones de entrenamiento Te llevarán al límite ¡Yuyin! Derrata la mitad de demonios Para completar este juego ¡Yuyin! ¿Dónde estás, carna? ¿Es el poder de Yuyin? ¿El poder de video? Algo así, ¿sí? Y la dejo Mátalo Se siente bien heridos, ¿verdad? Somos conductores Vivimos en un mundo de ellos Contra nosotros Y debemos defenderlos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Isabas? ¿Es el médico? ¡Listro Nosotros Cuídeme Concentrate Abigail, observa piladosamente al enemigo y sus debilidades se harán evidentes. ¡Ah, se la dañan! ¡Excelente! ¡Mátalos a todos! La naturaleza te dio sus poderes por una razón, acepta quién eres. Criaturas no son reales, pero tu satisfacción al matarlos sí no es. Piensa en Shelly. Canaliza tu odio y vuéltele fuerte. ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¡Sálgate aquí! ¡No soy una mosca! ¡Largo! ¡Eso es! La rabia es una herramienta para controlar al mundo que te rodea. Somos conductores y el mundo se arrodilla ante nosotros. ¡Ay vieja! ¡Me deja meter, ¿no? ¡Aleee! 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 ¡Aleee!